¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Los Analíticos. El día de hoy juega la selección y por eso vamos a tener este análisis a fondo de la selección mexicana, ¿cierto? Así es, mejor equipo, México-Uruguay. ¡Ay, quién sabe! Para mí, México, siento yo que lo vamos a ganar, que Bielsa va a tener problemas y, bueno, eso me digo para sentirme más calmado. ¿Tú quién crees que gana, México-Uruguay? Yo me voy por México. Ay, bueno, pues estamos muy porristas, pero bueno, vamos a ver la verdad de los datos el día de hoy aquí en Los Analíticos. Quédense, comenzamos. Vamos a tomar posiciones y es que hay que creer, ¿no? El poder de la amistad va a ganar y el poder de los bailes del Jimmy y sus TikToks van a ganar en esta ocasión. Pero bueno, ahí está el que pudo haber sido el director técnico de México, Bielsa, que creo que lo ha hecho bien, ha sacado muy buenos resultados, pero va a enfrentarse a México que está en esta... ¿Se puede decir que es una reestructuración o ustedes cómo ven eso? Pues ojalá, porque no sé si sea de reestructuración o experimento. Es eso, ¿no? Pero si es una reestructuración, a mí me gusta que esté dándole espacio a jóvenes. Hay que ver si aguanta o está un poco paciente. Que a ver, es eso, ¿no? Que nos estamos yendo por lo lógico. Salvo uno o dos, todos los demás están en un muy buen momento. O sea, el llamar, por ejemplo, al Piojo Alvarado, pues está mal, pues no. Llamar a Alexis Vega, pues no. El no llamar al Chucky, que no ha tenido actividad en un montón de tiempo, pues a lo mejor ya para el Mundial no te va a llegar tan bien. Si de por sí no ha estado tan bien, pues ¿para qué lo llamas? Ochoa tampoco va a estar. Raúl Jiménez tampoco va a estar. Entonces, está bueno. Aunque incluso si fuera un experimento, es buen experimento porque en papel la selección uruguaya debería, jugador por jugador, es mejor. Tienen más cartel, valen más sus jugadores, están en mejores clubes y aquí es donde los jóvenes pueden demostrar si importa más la cartera, el historial o el momento. Que como bien mencionas, los jóvenes, casi todos llegan en buen momento y queriendo demostrar. Vamos a ver, primero que todo, el valor de plantilla. Justamente mencionabas cuánto vale cada uno y México, muy, pero muy por debajo de la plantilla de Uruguay. Impresionante, ¿no? Lo que vale está en 6.72 millones de dólares. Sí, aquí lo que nosotros estamos graficando es, esto es el valor promedio de mercado de los mexicanos, 6.72 por jugador. Son millones de euros. Millones de euros. Hay unos que valen más, como Etzonal o de Santos. Aquí están, estos dos. Ok, y eso hace que suba un montón, ¿cierto? El promedio. Pero la mayoría están entre 10, que es el máximo, y medio millón de euros. Eso es lo que vale un jugador mexicano más o menos estándar. Un uruguayo están entre 35 y 2 millones, siendo su promedio casi el triple que el del promedio mexicano. Y todavía, aunque nosotros somos dependientes de algún par de estrellas, como mencionas de Edson Álvarez y Santi Jiménez, ellos tienen dos estrellas convocadas ahorita de 70 y 60 millones. Darwin. Y eso que no convocaron a Valverde, porque él vale más. Claro. Wow. Bueno, pues ahí está esta comparativa abrumadora del valor que al final en la cancha se puede notar o no, pero de momento sí está muy por encima la plantilla de Uruguay. ¿Te acuerdas cuando analizábamos por qué Estados Unidos nos estaba ganando? Y ya entre Estados Unidos y México se empiezan a ver diferencias importantes en el valor de los jugadores. Principalmente es por la liga en la que juegan y cómo ahí se consolidan. Entonces, vamos a ver también cómo Uruguay, algo que ha ayudado a subirle de valor a sus jugadores, es que los está exportando a las mejores ligas del mundo. Y están en muy buenos clubes rindiendo, siendo titulares a diferencia de los mexicanos que nos ha costado un poquito más eso. Bueno, pues algo ahí que desnuda la selección mexicana y ahora estamos viendo en dónde juegan los jugadores de cada selección, ligas locales o liga internacional y ahí está la diferencia, los mexicanos la gran mayoría pues solamente 8 de cada 10 son de la liga MX, tenemos 1 de cada 10 jugando en Europa en alguna de las mejores ligas del mundo, España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia y el 13% en alguna otra liga. Pero los uruguayos tienes casi la mitad jugando en el top 5 ligas del mundo, tenemos a casi el 20% jugando en México, por eso los conocemos bien y ahorita vamos a analizar más o menos el nivel que traen de esos jugadores que ya conocemos. Araujo, ¿no? Está Cázares, Brian Rodríguez, Araujo, Maximiliano Araujo. Ok, ok. Y bueno, también volvemos a lo mismo, apenas casi llegando al 10% de ligas top que sería Edson, sería Raúl no está, ¿quién más está ahí? Santi Jiménez, que también está en una liga importante, en Italia está César Montes, en España está Johan y Jorge Sánchez hasta ahorita, quién sabe, ¿no? Pero bueno, César Montes, César Montes. Y bueno, ahí están estos jugadores, bueno, vamos a ver cómo se desempeñan en la cancha, estos son los datos duros. Ahora vamos con las comparativas, los cara a cara que veremos en este partido, el Chiquete Orozco va contra Cáceres, que Cáceres ha estado inactivo. Inactivo un rato, está convocado, quién sabe si le vayan a dar minutos o no, pero ha sido titular, entonces por lo menos con estas que fueron sus últimas calificaciones en el América donde lo había estado haciendo bien, Chiquete Orozco no está muy lejano a ese nivel que tiene Cáceres. Totalmente, está en un nivel similar y Chiquete aún con que esté en la Chivas y no ha estado en la final, pues jugó bien, jugó bien de los jugadores más destacados de Chivas, sin duda, junto con el Piojo, pero bueno, este cara a cara, al menos en la calificación de los analíticos, lo gana el Chiquete Orozco. Ahora vamos con el de Brian González contra Maxi Araujo, este también va a estar bueno, este jugador de Pachuca que Almada pues los ha sacado a Racimos y Maxi Araujo que ha hecho muy buen trabajo ahí en Toluca, también lo gana a Brian González. Sí, entonces por lo menos de sus jugadores que ya vimos que tiene el 20% de los convocados Uruguay jugando en México, pues nada que envidiarle al nivel que traen ellos, incluso nuestros jóvenes están teniendo un mejor desempeño. El problema sería también el, ¿cómo se llama? el equipo, ¿no? O sea, a ver, esto lo estamos con la Liga MX, se están comparando con la Liga MX, este, Brian está en el campeón de la Conca Champions y en el, en uno de los semifinalistas de, de Liga MX y Maxi Araujo, pues Toluca no se vio nada bien contra las Chivas y también perdieron contra, en la Conca Champions, yo creo que eso le baja demasiado la calificación, ¿no? Un poco, porque cuando vimos los puntos que merecía cada equipo de la Liga MX, Toluca salía bajito de Cruz Azul, que era el que más puntos debió haber hecho y quedar en primer lugar, eso quiere decir que Toluca en cuanto a generación de oportunidades de gol, en desempeño en la cancha, pues fue el segundo mejor equipo, entonces, tampoco estaba jugando mal, sí, contra Chivas no fue su mejor partido y ese, el formato que tenemos para llegar a ser campeón en México, te castigas y si un partido no juegas bien, adiós. Sí, a ver, Toluca lo hizo bien por momentos, pero fue un equipo muy irregular, ¿no? Te da una cara a un partido y al otro no y eso le resta calificación. Ahora vamos con el siguiente cara a cara que es el de Marcelo Flores contra Brian Rodríguez. 9.44, Marcelo Flores, el mejor, uno de los mejores mexicanos, ¿no? En esa posición, sin duda. Y yo creo que de todos, ¿no? Dados sus minutos jugados, sí fue el mejor mexicano, o sea, es un mexicano que jugó 647 minutos y en esos tenía más o menos por cada 90 minutos un gol o una asistencia. Ok, y Brian Rodríguez que bajó el nivel, ¿cierto? También en América. Sí, también participación. Sí, quién sabe por qué habrá sido, creo yo que iba muy bien, no sé cuál habrá sido los factores que hizo que Brian bajara el nivel, pero llega con ocho de calificación, ¿será suficiente para ser titular o para tener minutos contra México o no? Yo creo que minutos, sí, no creo que sea titular, de todas maneras Brian en su mejor momento, que a mí se me hace muy buen jugador, no llegó a tener nueve cuarenta y cuatro. Entonces, lo que ha mostrado en los últimos minutos que ha jugado Marcelo, sí, Tierra, hay un nivel más alto. ¿Y creen que Marcelo sí tenga minutos contra Uruguay? Yo espero que sí. Es que ahí ya tenemos que sacar lo mejor, ¿no? O sea, tenemos que sacar hoy el mejor cuadro posible, a lo mejor dos, tres variantes que pueda existir conforme a, no sé, cuando nos enfrentemos a Brasil o alguna otra selección de ese calibre, pero hoy debe de tener lo mejor de lo mejor. Estos son los amistosos más importantes, ¿no? Que se le ha dificultado mucho a México el ganarle a sudamericanos. Y bueno, Brian Rodríguez, digo, cosas extracancha que también sucedieron, no sé si lo vayan a también meter porque, digo, es algo delicado. Y creo yo que podría ser, podría ser que no juegue. Brian Rodríguez hizo el viaje, entonces seguramente va a tener algunos minutos, pero no sé. Tú mencionabas antier, creo que a Marcelo Flores quizás lo cortaban de la lista definitiva. Yo creo que no lo pueden cortar sin darle minutos para que se pruebe. Y yo creo que está bien, a pesar de que sea de los más jóvenes, darle la oportunidad. Ahorita acabamos de ver al Madrid quedar campeón de la Champions. el Madrid apostó por Vinicius a los 18 años, por Militao a los 21, por Rodrigo a los 18, por Camavinga a los 18, por Chohamení a los 22, Bellingham a los 20. Como los Tigres, por Pisuto, por Lainez, por Marcelo, por Córdoba, no, bueno, o si él. Bueno, pues vamos a ver si el Jimmy le da esta oportunidad, ojalá, ojalá tenga ahí algunos minutos. Y ahora vamos precisamente a la probabilidad de victoria de México. Está parejo a caray. Yo también pensé que iba a estar más parejo, pero por el historial que hay de enfrentamientos, por alguna razón, no nos va mal contra Uruguay, aunque yo veo que la selección uruguaya trae mucho más que un 25 por ciento de ganas. Sí, ¿no? O sea, creo que ese es el historial y va. O sea, por los números que ustedes están manejando por el historial, sí, pero por la actualidad. Y también los últimos enfrentamientos, y me parece que Uruguay ha ganado los últimos dos, pero ya en, si tomamos el total, deben de ser como cinco últimos partidos que gana Uruguay, cuatro México y un par de empates. Oye, y este, este, esta, esta gráfica, bueno, estos números muestran que va a haber menos de tres goles, o sea, un partido muy cerrado. Sí. Yo creo que sí va a haber más. Yo creo que sí va a haber tres goles, ¿eh? De pesar, Uruguay suelen no meterle tantos goles. Ok. Pero, pues, están probando, entonces, sí podría. Yo, mira, yo ya estoy, yo ya quiero que sea de noche y si ganamos, si gana México, yo voy a poner el tweet este de que, y mira, ahí querían a Bielsa, ¿no? Imagínate si Bielsa con los jugadores en Uruguay no le gana México, imagínate cuando, o si hubiera estado en este, ¿no? En la selección. Pero bueno, este, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar? Yo sí creo que gana México. ¿Gana México? ¿Tú? Yo digo que gana México, pero sí me cuesta trabajo como decirlo, después de lo que hemos visto de cuál es el equipo que trae. Yo creo que empata, un 1 a 1. Me voy con el marcador 12.8 por ciento o un 2 a 12, yo creo que me voy por un 2 a 2, pero vamos a ver los eventos más probables de este partido, qué es lo más probable que suceda. Que México anote en cualquier momento es el 74 por ciento de probabilidades. El segundo evento más probable es que haya menos de cuatro goles. O sea, esa va en contra de lo que dices. Yo me voy con el 19 por ciento. Debe de pagar muy bien. ¿Quién anota? ¿Quién anota para ustedes de México? Porque ahí está la estadística que va a ser muy probable. ¿Quién anota? Santi. Está bien difícil. Julián. Edson, otra vez. Yo creo que... Yo creo que es Santi. Santi. Me voy por Santi. Yo creo que es Santi. Sí, sí, sí. El tercer evento más probable de este partido es que Uruguayo anota solamente un gol. Yo creo que debe de pagar muy bien. Voy a ver. Debe de pagar demasiado bien que Uruguay mete solamente un gol o menos. Yo creo que sí. Ahorita lo checo, pero este... A ver. Ahorita lo checo, pero bueno. De estas, ¿por cuál se van ustedes? Yo el under. El under sote, ¿verdad? Yo creo que sí, también va a ser ese, pero ahorita lo... Mira, me estoy metiendo. México anota también porque le mete más emoción al verlo. Sí, totalmente. Es que sí. También juegas, hay que jugar por diversión, ¿no? Eso es importante. Mira, me estoy metiendo aquí, obviamente, a la aplicación de caliente. Ya están un montón de líneas. Ahí está. Uruguay anota dos o más goles. ¿No? Ah, y también la casa de apuestas que probablemente es caliente TV, lo está poniendo como que es improbable que meta dos goles. Uruguay están menos 223. O sea, poco probable, pero bueno, ahí están estos eventos más probables. Ustedes, ¿a qué le van a meter? Y ahora vamos con la regla. La regla esta que se ha quitado, se ha puesto, se discute, está en rumor que va a volver la de los 2011, o sea, los menores de 21 años en la Liga MX. Es una regla que, pues yo creo que a todos nos gusta, ¿no? O sea, debería de estar, y en la mayoría de los equipos creo que sí se cumple hasta eso. Sí, aquí se puede ver, me parece que la quitaron en el 2020. Estos son los minutos que le dieron a los menores. Claro. Incluso cuando la quitaron hubo una mayor participación y ahí más o menos se ha mantenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Incluso sin la regla tienen los minutos. Lo que sí está pasando es que se los dan los minutos a uno o poquitos jugadores que ya tienen la confianza, que quizás ya se consolidaron un poquito más. Igual y la regla, como inicio, te pone una cuota para que debutes más jugadores que chance y no hubieran tenido la oportunidad y sí ha habido casos como esos. Entonces, yo creo que las cuotas sirven cuando tienes una brecha importante que te tomaría bastante tiempo en llegarla, pero sí es una realidad que de todas maneras los clubes le están dando minutos a los... Sí, o sea, pareciera que existen, o sea, pareciera que no en... Hay unos clubes como por ejemplo Pachuca, ¿no? Justo. Pachuca está lleno de... Pero por ejemplo, Juárez también que se agarró a unos de Tapatío y se los llevó para allá. O el América. ¿El América con quién? No lo está haciendo. Ah, el América no lo está haciendo. Pero en su momento debutó a Naveda y él tenía bastantes minutos porque llegó a ser titular. Ahorita, sin la regla, ya no han metido casi nada de jóvenes. A Ramón Juárez lo metieron por lesión. Mozumbito, ¿no? Mozumbito podría estar ahí o Ramón Juárez. Pero sí, el América llama la atención. Cruz Azul, ¿con quién podría ser el más joven? Ay, no sé. Bueno, pues es que sí llama la atención ese tema y Pachuca, bueno, se los lleva de calle, ¿no? Y eso, la regla va a ayudar a equilibrar eso porque ya que lo ves equipo como equipo, Jordi mencionaba, traemos la gráfica de cómo se ve. El Pachuca es el que mejor lo está haciendo en cuanto a minutos que le dan los jóvenes. Ok. Justo aquí es, la regla de lo que te decía era que tenías que tener a los jóvenes por más de mil minutos. Ok. Y en este caso es cuánto por arriba está cada equipo de los tres que más jóvenes utilizan en su plantilla y cuánto por abajo están los tres que menos utilizaron en su plantilla. ojo, esto es en el clausura 2024 que nada más para comentarlo el América utilizó en 177 minutos en distintos jóvenes de oportunidad en cancha y lo que destaca mucho es Puebla que utilizó solo 72 minutos. ¡Wow! Mientras que en el caso del Pachuca utilizó alrededor de 4 mil, 500 mil. Eso sí, eso es algo totalmente incluso atípico, ¿no? Atípico. Una cosa es que lo hagan pero ya que lo hagan así, obviamente da gusto porque eso les puede llenar los bolsillos a Pachuca, puede llevarlos a Europa, pero bueno. A diferencia de Santos que también duplicó los minutos a los que hubiera estado obligado y no le fue bien. La regla no le fue nada bien a Pachuca. Y a Necaxa también relativo a lo que esperábamos del Necaxa. Bueno, pues esto y más vamos a analizar la próxima semana aquí en Los Analíticos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Se quedan con la programación de Caliente TV. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!